Saludos amigos de Cristianos al Día, cada vez que surgen situaciones con Israel, siempre surgen algunos de estos profetas y predicadores famosos que tienden a especular, a manipular la situación para presentarse como profetas. Vamos a ver lo que hizo Benji. Miren esto pocos días antes de suceder lo que está pasando ahora mismo en Israel. Él había anunciado que Israel entraría en paz con sus vecinos y con los palestinos y que ya esa paz estaba cerca. Eso lo dijo pocos días antes. Además dijo que un gran avivamiento iba a venir o vendría al mundo árabe y que la señal de ese avivamiento sería la paz que Israel encontraría finalmente con sus vecinos. Vamos a ver lo que dice. Y aquí es por qué Saudi Arabia es importante. Porque Saudi Arabia viene a ese grupo que tiene normal relaciones con Israel. Think about it. Egypt tiene normal relaciones. Jordan tiene normal relaciones. Y si piensas, ya hay naciones que han venido a lo que se llama el Abraham Accord. Pero cuando el Saudis come in, esto será mayor porque va a acabar, va a acabar, va a acabar, va a acabar, va a acabar el conflicto de Israel que ha estado pasando por 100 años. Think about that. That conflict will come to an end because Saudi Arabia is a very powerful Arab nation. So the Saudis are going to put pressure on these Arab nations to normalize with Israel. And then the report just came out today that seven more nations are going to make peace with Israel after Saudi Arabia makes peace. Noten ustedes como él habla de que Israel ya está cerca de la paz con palestinos, con las naciones árabes. Y luego de eso, entonces, él da una profecía de ese avivamiento para el mundo árabe. I'm here to prophesy, and many of you sweet people in the Middle East are watching and hearing me now. There will come a mighty move of God to the Arab world. That is certain. God is going to literally move so mightily as he did in the book of Acts. ¿Qué ha sucedido luego de esa profecía que ha dado Benji? Israel atacada por sus vecinos, por palestinos. Todo lo contrario a lo que dice Benji, ahora Israel ha declarado la guerra a los palestinos, al movimiento de Hamas, por los ataques a su territorio. De hecho, ustedes notaron que él menciona los acuerdos de Abraham y una especie de indicador de que Israel estaría en paz con sus vecinos. Bueno, el mismo Trump ha dicho que esos acuerdos hoy no son un indicador 100% seguro de que Israel finalmente estará en paz con sus vecinos. Tenemos que tener mucho cuidado con estos que se hacen llamar profetas y usan esta situación con Israel para manipular, especular y de alguna forma querer legitimarse como profeta. Tengan mucho cuidado con eso. Esto es Cristiano Saldía, soy Esaú Mejía. Si el video les ha gustado, les invito a darle like y suscribirse a este canal.